oh ha no no saben ahí viene el viento ay ya 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 hei julio hey julio vos sos antifuegos papá viniste para frente ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¡Torrealo! 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 ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Aquí ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahora! ¡Dale! 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 ¡Atrás, diablo! ¡Atrás, diablo! ¡Hey, cerveza! ¡Agua, cerveza! ¡Aquí ven! ¡Aguí ven y a uno! ¡A quién es! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ole! ¡Dale! ¡Ole! ¡Ole! ¡Video! ¡ assessed! ¡Bueno! ¡Suscríbete! ¡Quasi lo toca! A vean cuatro electrones. ¡Gusto, peroto. como unos quince o veinte a veces venga, 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 que está tirando se acabó, se acabó creo que va a haber bajado la bola de fuego ¿ahí está baptism de fuego? ¿ahora? es que han salido a este, ¿como cuánto dura la bola? es como unas horas dura la guerra huela Es hasta que un equipo cae Ya cuando todos los equipos dicen Ya, ya, ya Ahorita están dando la inauguración Vamos, vamos a ver Gracias, gracias Muchas gracias Tómeme la tumba Muy buenos tus proyectos Muchas gracias Gracias Gracias, un gusto Ya vienen Ahora sí, soquen papá, soquen la dona Se vienen, se vienen Ya se están haciendo los equipos Ahí quedate, diablo Hay una cosa amarilla, deme, deme Una cosa amarilla, ven Que le den, dicen, vaya hombre Delen, delen El equipo de las Barbies Ah, ya vamos a empujar Cualquiera Ese viejo ahí se queda en medio Pero la pesta se queda ahí ¿Por qué? Seguramente vos, paquero El juez, el juez En estado ya alegre ahí se queda inmortal Sí, mira pues, ahí se queda Ahí va, ahí va a quedar, paquero Le estaba diciendo que se lo prestar Ahí va a quedar, paquero Ahí se queda, ahí se queda Ahí va, ahí va El juez, paquero El árbitro, él es el árbitro Ah, el árbitro, el referee Está acostumbrada, dice que le ven el pecho ¿Qué pego con este vato? El que este no sabe No, no es de Nejapa Mira lo que sigue Vaya, eso Puro Nejapa, dice Soy el hombre de la mañana Batman Batman, pasmado Batman Vaya, vaya, vaya Está recargando, recargando ¿Qué va a hacer? Al Tampa, que no le cale la bola Ese queda ahí El medio que le peguen todas las bolas Es el árbitro Él es el árbitro Él es el árbitro Él es el árbitro Que comience Lleve, llave, 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 llave Ya nos estresamos Ya son las 10, 9, 9 ¿Cuántas horas hemos esperado aquí por este momento? Desde las 5, 6, 7, 8, 9 Cuatro horas ¿Y los dos bandos cómo harán para distinguirse? Lleva una De color, amarillo y celeste El alcalde, el alcalde ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí viene, no viene, no viene ¿Quién es? Hola, alcalde Cerveza Cerveza, cerveza ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El alcalde o quién es? ¿Quién sabe? Todo lo digo ¿Qué idea? ¿Qué idea? La alcalde es el Pero sí está llena Sí, se llena Yo no le pego futuro Yo quiero que lo encienda Este diablo conociéndolo aquí Vas a andar en medio de la calle Ay, ya vas a ver el choque Está indiqueado Más a Julio, que no te tiene miedo al fuego Sí, sí, hombre Así es Allá con los puestos Ay, Dios No no puede decir nada Porque me acuerdo Que para el 31-24 Cuando la guerra ¿Se acuerda que estaba de esa lucha? ¡Pum, pum! Porque Julio no lo mató a un mortario A los 25-70 Menos una bola Ay, y el portero también Ay, y el portero también Más miedo, viejo Mira, ¿dónde está la alcalde? Ahora está Mira, ¿dónde está? ¡Dónde está la alcalde! No, pregués, Angie ¡Dónde está! Hola, los ojos Les ve a las más llenas Son malas ¿A las dos? No, pero ¿a qué hora? ¿Qué hora? Que comience la guerra Nunca comience Pero otra hora Ay, me imagina Cuando nos queman y como no y mira descubriste lo que es cierto con esto romperla y le damos una ok, dice el señor que esto es entre ellos caen siempre va a ver pues en el pelo te va a caer no se ve nada ya va a empezar esperate, paciencia, paciencia no sabía que si se llenaba lo que te sobra lo que no tengo ya que vos sos sinvergüenza no sabía eso no sabía que si se llenaba sabía que si se llenaba no pensaba que se llenaba tanto es que si se llena ya la gente ya sabe la hora pero hay que acabar el tema de vacío no, esto no es nada como cuando fuimos allá a las fiestas de San Salvador ah, pero ah, allá hay ruedas y aquí solo venían a ver a metidiar ah, también allá porque por ejemplo yo no fui a subir allá hay ruedas pero vos, pero la mayoría de la gente va a subir vos, porque de todos lados andas desmetidas vos siempre sos metida aquí y donde sea ajá anda metida nada menos en misa ajá menos en misa menos en misa menos en misa no, menos en misa no, menos en misa no, soy aquí no puedes para andar metida ahí, ok en las nalgas está diciendo eso o eso sí, pero ya no no, porque en misa no voy demitida voy para ir a escuchar la palabra de Dios mi hermanita no, pero por eso te digo o sea, hello y no vamos no demitida que viene allá ya saben eso que están arriba no, los de arriba no, los de arriba no, los de arriba pero viene los de los equipos vienen para abajo ya calma, ¿por qué vos no haces así para la Navidad mejor? así que pasen las vaquitas así ah, para rato para no gastar en pólvora ajá las bolas de fuego para Navidad ajá alcalde 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 a ver si a la alcaldesa Todos somos unidos Si es verdad que tiene que ser Mira el restaurante que está haciendo el bolito Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar jajaja jajaja a ganar vamos a ganar que va a ser la palabra ah que muevo los de esos hombres